Y de pronto oigo un sonido ¿De dónde viene ese ruido? El teléfono que suena Y no recordaba el tema Me llaman desde muy lejos Amigos que no me olvidan ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Necesito unos consejos Ella y yo nos separamos La cosa no tiene enmienda Ni ella puede entenderme A ella no hay quien la entienda ¿Y qué consejos te doy yo? Si me importáis los dos Solo os pido que penséis En esos críos que perderéis Me llaman desde muy lejos Amigos que no me olvidan ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Necesito unos consejos Ella y yo nos separamos La cosa no tiene enmienda Ni ella puede entenderme A ella no hay quien la entienda ¿Y qué consejos te doy yo? ¿Y qué consejos te doy yo? Si me importáis los dos Solo os pido que penséis En esos críos que perderéis Han pasado 20 años Y hoy me llamas de nuevo Vives solo Y sin sosiego Y recuerdas mi consejo Yo ya no doy consejos Y entonces Estaba ciego Lo siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!